Yo no sé si descansa en paso o no, pero que no para, no para. Michael Jackson a cinco años de su muerte sigue haciendo noticia y mostrándonos su música porque es un video póstumo el que acaban de presentar en las últimas horas en su cuenta oficial de Twitter con un countdown ahí diciendo ya viene, en 15 minutos arranca, ya descubrimos de qué se trata. Y esto es lo nuevo de Michael Jackson, un videoclip que está dirigido por Samuel Bayer y que nos muestra toda la recreación para la canción A Place With No Name. A Place With No Name forma parte de Escape, el disco póstumo de Michael. Ahí lo vemos por supuesto, más allá de la música, de lo genio como músico que ha sido, todo lo que tiene que ver con el baile es un sello absolutamente distintivo en la vida de Michael Jackson. La vida y la vida después de la muerte que está aquí, ahí lo vemos con estas imágenes que han logrado capturar en este videoclip acompañado por coreografías en un momento que también sigue siendo, sigue marcando esta tendencia de ser vanguardista aún después de la muerte. Michael Jackson entonces con este video póstumo que se suma, es el segundo videoclip de Escape, este nuevo disco, nuevo video entonces A Place With No Name recientemente estrenado en Twitter. Take me to a place without no name. Take me to a place without no name. Take me to a place without no name.